Porque yo te adoro, porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión, eres mi hermosura, eres mi ilusión Y ya esta enamorada, bueno, vemos esta persona Ahorita la montamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! a otro lugar que para morar de cantar y morar de cantadora de cantadora de una mujer bonita de cantadora 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 d mejor ¡Uh! Gracias a todos, gracias, gracias a todos ¡Ya puedo llegar a los hay! ¡Ya vale, ya vale, ya vale! ¡Mi perrito! ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Busta, busca, desde el amor! ¡Busta, busca, desde el amor! ¡Busta, busca, desde el amor! ¡Bien, bien, muchas gracias! ¡Gracias!